hola 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 familia feliz y bendecido día para cada uno de ustedes espero que en el día de hoy se encuentren muy pero muy bien hoy es sábado y ya acabamos de salir de la villa hoy fue nuestro último día en la villa nosotros salimos como a las 12 ahora vamos para un catamarán vamos a hacer es no que lo que vamos a hacer negra negra qué es lo que vamos a hacer en el catamarán vamos a hacer esto y vamos a dos lugares para hay una tanque de decorar si vamos a vamos a el que es el que pueda van a dar y va a ver todo lo que todo lo que hay debajo del mar nosotros yo no principalmente yo no ya ustedes saben se van a ir conmigo le voy a grabar un poco de lo que vamos tú vas a tú vas a nadar un poco en yesta vas a nadar y vas a ver las estrellas de mar vamos a dar un poco vamos a hacer tiempo aquí en la playa a nadar yo le estoy diciendo a ellos que para montar el catamarán tenemos que entrar nada 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 nosotras yo creo que el único que está venado aquí el gordo a raylen y kiara sabe un poco pero y para que te vino con esa cartera para que te vinieron con esas carteras elisa y 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 aquí vamos me moje me moje esta hermosa la playa en un catamarán de esos que nos vamos a juntar en un catamarán en un catamarán en un catamarán en un catamarán ¡Ahhh! ¡El capitán de la espera! ¡Yoooo! ¡Woooo! ¡Woooo! ¡Cuidado con la mano! ¡Yoooo! ¡Ay, hermosa! ¡Cocina! ¡No! ¡Ya! ¡Dale! ¡Y yo esta te gusta! ¡Si! ¡Mami! ¿Qué le pareció? ¡Negra! ¡Esto es tubo! ¡No! ¡No! ¡No se puede! ¡Negra! ¡Qué le pareció! ¡No! ¡No! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Como lo buscan! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Corre! ¡En tu inicio es tarde! ¡Cogiendo su hombro! ¡Dale! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se va Se va, dice Bueno, eso es una negra que está hablando Pluma burro Bueno Bueno Y ¿Vale? Tengo que ver ¿Vale? Tengo que ver Estamos Gracias por ver el video.